¿Qué es el comercio electrónico de Banco Sabadell? Me atrevo a poder hablaros de todos estos temas porque llevo ya 17 años en comercio electrónico y cuando empecé hace 17 años aquí había los señores de terra, los señores de alguna compañía aérea, una cadena hotelera y poca cosa más. Entonces, para poder potenciar esto lo que hicimos fue coger al avión, irnos a ver otros países donde sí que comercio electrónico iba creciendo y tenía ciertos volúmenes y necesidades y donde vimos que había una falta de entidades financieras para procesar pagos. Entonces, toda esta experiencia durante todos estos años, sobre todo el negocio internacional, pues conozco lo bueno y sobre todo lo malo que hay en este entorno y sobre todo en entornos de pagos internacionales que es donde se realizan altos volúmenes de transacciones y donde se realiza mucha operativa de comercio electrónico. Aunque la presentación es de gestión del fraude, primero permitirme que haga 15 minutos, 15-20 minutos para posicionar un poco cómo son los sistemas de pago que se hacen para internet y muy especialmente para la venta al extranjero. Cuando se habla de exportar, en e-commerce, obviamente si lo que se va a hacer son grandes volúmenes de un B2B, los sistemas de pago no acostumbran a ser los mismos que B2C, tarjetas u otros sistemas de pagos. Ahí hay que entrar otro tipo de productos que tenemos las entidades financieras. Si se va a un B2B de menor importe pero a mucho público o a un B2C, o sea vender al extranjero, es cuando todo lo que vaya a explicar tiene su sentido porque aquí sí que los sistemas de pago que se ponen tienen que ser muy adaptados a lo que quiere hacer el consumidor y al mismo tiempo pues tiene toda una serie de riesgos y condicionantes que hay que conocer. Sistemas de pago en e-commerce, aunque parezca que solo haya tarjeta y alguna cosa más, un Paypal y tal, realmente hay muchísimos. Se engloban básicamente en seis tipos de producto, el que conocemos todos, tarjetas. Tarjetas pueden ser de crédito, cuando el cargo no se hace al momento en la cuenta sino que hay un crédito que previamente le ha dado la entidad financiera, pueden ser de débito o tarjetas de prepago. Hay países como Italia que las tarjetas de prepago tienen un volumen muy alto, casi un 40 o 40 y pico por ciento de la emisión de tarjetas son de prepago, con lo cual detrás tiene ciertas implicaciones de cara a vender a estos países. Otro sistema de pago es la transferencia bancaria. Transferencia bancaria puede ser offline, que es la que todos conocemos, yo quiero comprar algo, me voy a mi banca por internet, realizo el pago, no tiene por qué ser al momento de cuando yo he visto la página web, sino que se hace en un entorno totalmente offline, es la transferencia toda la vida. Pero hay otros sistemas de pago que se basan en transferencia online, puede ser Trasly, puede ser Safdie Pay, Sofort, Giro Pay, LV, son soluciones que aquí no se conocen tanto, pero que en otros países tienen su peso. ¿Cómo funciona esto? Yo voy a comprar en una tienda, en ese momento le doy al botón de este sistema de pago, me aparece la banca electrónica de mi entidad financiera, o algo parecido a la banca electrónica, y en ese momento yo me identifico con mi usuario Password, y aparece un pop-up que me dice, tienes pendiente una compra de tantos euros en Amazon o donde sea. Acepto, se me hace un cargo en la cuenta y automáticamente la tienda recibe el ok de esa operación. Son sistemas de pago que son 100% seguros, porque es una transferencia que el cliente se ha autenticado con banca electrónica, e insisto, en ciertos países tiene su peso. Direct Debit son las domiciliaciones, las de toda la vida, de apagar la luz, el agua, el colegio y todo esto. Aunque aquí en España no se utilice para pagar en comercio electrónico, no es habitual, porque el periodo de repudio de que un cliente cuando recibe una domiciliación diga, esto yo no lo he hecho, esto no me gusta, lo pueda devolver muy fácilmente a su banco, y con un periodo de plazo muy largo, de 45 a 50 días, en Europa no es así. Hay países donde el Direct Debit se utiliza y se utiliza bastante, y más ahora que con el tema de la SEPA se está intentando unificar todo el Direct Debit en un solo protocolo que sea valido para todos los países. El COD, el Collection of Delivery, esto es la entrega contra reembolso, toda la vida. Aquí en España se utiliza, ahora sacan una estadística, pero hay países donde es un sistema de pago muy habitual, sobre todo por ejemplo en Sudamérica. En Sudamérica no todo el mundo está bancarizado, no todo el mundo tiene una tarjeta financiera, y hay sistemas de pago, por ejemplo boleto, que se utiliza mucho en Brasil, que lo que hace es que a la hora de comprar en una tienda, te aparece una hoja, un PDF, que te tienes que coger, te tienes que imprimir, y con eso te vas al estanco, te vas a un supermercado, a una entidad financiera, pagas allí en cash, y al momento la tienda recibe el ok de esa operación. No es un proceso de venta online, es offline, pero es la manera de decir, yo a mí lo que me fío es del dinerito, del dinero en cash, y aunque venda por internet, yo no me fío de la gente, y lo que hago es que estos paguen con dinero, y ya recibo después la respuesta. Son soluciones de pago que en otros países funcionan. Y wallets, aquí es cuando recargas unos saldos, tienes unos sistemas de pagos en los que se basan que previamente ha habido allí un saldo, un dinero electrónico que está ahí metido, y que vas gastando poco a poco. Y por último, los basados en operadores de telefonía. Todavía, porque aquí en España y en toda Europa, los pagos con tarjeta para según qué micropagos, para según qué pequeños importes, las comisiones son demasiado altas, si vas a pagar con una tarjeta de débito una operación de 10 céntimos, a lo mejor el comercio tiene que pagar a su banco 30 o 40 céntimos, con lo cual el negocio no funciona. ¿Qué se hace? O te buscas la vida con soluciones de acumular pagos, y cosas de este tipo, por ejemplo, iTunes, cuando son operaciones de 70, 80, 90 céntimos, pero lo que hacen es que no te cargan cada operación cuando realizas allí el pago. Ellos van acumulando y una vez al mes, o cuando ellos consideran, te hacen un pago acumulado por un importe que justifique que esa operación, la comisión que paga con la entidad financiera, sea buena. Entonces, los operadores de telefonía, los pagos con SMS, a pesar de que cargan unas buenas castañas de comisiones, es un buen sistema para según qué pagos. Por eso, todas las descargas de tonos, politonos, todas las descargas de productos de soft, de pequeño consumo y tal, todavía muchos de ellos se hacen introducir, envía un SMS a este número de teléfono, o un cargo directo contra la SIM del teléfono, contra el recibo de teléfono. Con todos estos sistemas, dices, bueno, ¿y en España qué tenemos? Os lo explico, ya sé que la idea no es vender en España, pero es para que veáis un poco el primer error que muchas empresas hacen, que es pensarse que lo que aquí en España funciona, el resto va igual. Aquí en España, estadísticas están un poco desactualizadas, pero son las más fiables que he encontrado, el 60 y pico por ciento, diría que ya llega al 70 y algo por ciento, de las operaciones se hacen con tarjeta. Y el señor PayPal, creciendo, creciendo, a unos 12, 13, quizá ahora estén en un 15 por ciento, las operaciones se hagan con PayPal, son los dos grandes sistemas de pago. Parece mentira, pero todavía se paga mucho contra el reembolso, un 10 por ciento. Y el resto ya son transferencias bancarias, prepagos y sistemas, otros sistemas de pago alternativos a las tarjetas, similares a PayPal, o similares a estos que comentaba de banca por internet, un señor Strassley, SafetyPay, MoneyBooker, todos estos están por aquí, tienen sus pequeños nichos y intentan encontrar su mercado y llegar a ser un PayPal y llegar a las cuotas, por ejemplo, de PayPal. Esto es España, es la manera que se paga aquí. ¿Cuál es un error habitual? Pensar que lo que se hace aquí sirve para todo el mundo. No, cuando vendes al extranjero, esto no funciona. Allí se paga con otras cosas. A grosso modo, todo lo que es sur de Europa, España, Francia, Portugal, Italia, todos estos países, Inglaterra también, lo que se acostumbra a pagar es con el mismo sistema, tarjetas y PayPal. Es lo habitual. El problema, cuando nos vamos al centro de Europa, en el centro de Europa hay soluciones basadas en banca por internet que tienen un peso muy importante. En Holanda, el 30 y pico por ciento de la gente paga con IDIL, pero es que pagan con IDIL, no pagan con tarjeta. Están tan acostumbrados a este sistema que si ven que solo ofrecéis un sistema de pago con tarjeta, ya no compran y se abandona el proceso de compra. En Alemania, hay tres soluciones, Sofort, LV y GiroPay, que también tienen una cuota entre las tres de un 40% del mercado. Si vais a esos países, tenéis que tener en cuenta. Más al norte, en Suecia está Trasli, en Irlanda hay alguna que otra solución de alguna tarjeta. En Inglaterra, antes había tarjetas Switch and Solo, pero ahora, con el tema de la SEPA, se han juntado con Mastercard y son tarjetas que también sirven. Si aceptáis tarjetas Mastercard, aceptáis este tipo de tarjetas. Problemático y problemático es centro de Europa, donde es un drama es en Sudamérica y donde es un dramón es en Asia. Ahí sí. Estados Unidos, en cambio, no. Ahí va a tarjetas. Visa Mastercard es lo que triunfa y para el sector más business y tal, American Express y un poquito Diners. Tiene alguna solución más local, pero si se va solo con Visa y Master a Estados Unidos y tal, y Canadá, pues ningún problema. Sudamérica. Sudamérica, el problema que hay es que muchos países tienen regulación de la salida del dinero. Si queréis sacar dinero de Brasil, por ejemplo, me explicaba una empresa de allí, una española, que tenían que ir al consulado para según qué cantidades, les tenían que firmar un papel para que eso fueran al banco y conforme aceptaban que pudieran sacar ese dinero para transferirlo a su empresa de aquí. Esta política ha hecho que cuando ellos detectan que hay una tarjeta que aunque sea Visa o Mastercard es una tarjeta que quiere hacer una compra en un comercio que no es de ese país, la operación se rechaza y nos encontramos con operaciones, o sea, que en esos países cuando se va a vender el ratio de operaciones aprobadas con tarjetas Visa y Master no es el mismo que en España. De hecho, es muy, muy, muy inferior. ¿Qué pasa? ¿Qué triunfa allí entonces? Los alternativos. Dinero mail, boleto, Aurora, son soluciones locales de allí que la gente utiliza para hacer pagos sobre todo en Sudamérica. Cuando se vaya a abordar ese país hay que hacer un mix tarjeta de crédito pero también con pagos locales. Si no, la cuota, el abandono de compras es bastante significativo. Y Asia también es bastante complicado. Asia, tenemos UnionPay que es un gran emisor de tarjetas, ¿vale? Según prensa y tal, como hay tantos chinos, ha superado a la emisión de tarjetas de Visa a nivel mundial, o sea que tiene un peso muy importante y entonces el 40 y pico por ciento o casi el 50 por ciento de las operaciones en el mercado chino se hacen con tarjeta UnionPay. Pero es que aparte podéis ver que hay 50.000 sistemas de pago locales en cada uno de los países que, 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 cada uno de estos países. Por ejemplo, en Corea tenían la, Láser me parece que era, que también tenía una cuota bastante importante. Bueno, os vais encontrando que no es tan fácil vender en según que otros países. El problema no es que la gente de estos países pague con ese sistema de pago y tenga tarjeta y tal, es que solo pagan con su sistema de pago, con lo cual vais viendo que hay abandonos en vuestra página de pago. Solución para esto, bueno, si vais a vender al extranjero o cogéis el avión y os tiráis un año de vacaciones yendo a cada país, llegáis de acuerdo con cada uno de ellos y bueno, quizá un año no, pero en 7 o 8 meses y después de muchas integraciones conseguís tener una plataforma bastante buena. La otra opción es coger y coger una empresa que ya ha hecho este ejercicio, que cogió el avión, unos comerciales y empezaron a integrar sistemas de pago en su plataforma. Estas empresas intermediarias se llaman IPSP, Internet Provider Service Payment. Un IPSP, aquí en España, cuando una empresa quiere vender por internet, lo que coge es que se va a su banco y le dice dame un TP virtual y ya está. En el sur de Europa va por ahí, pero en el resto de Europa y resto del mundo no es lo habitual. Lo habitual es cuando una empresa quiere vender se va a un IPSP, a una empresa especializada de servicios de pago. Estas empresas tienen plataformas muy potentes de antifraude, plataformas de servicios de pagos alternativos, se han integrado allí, tienen sistemas de reporting muy buenos y toda una serie de soluciones que sinceramente superan a lo que estamos haciendo de las entidades financieras. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se hace una operación a través de un de estos IPSP? Pues ellos detectan a través de unas reglas que vosotros habéis marcado y dices, mira, cuando la IP sea del país tal, si la IP es alemana o si el usuario está registrado como país alemán, entonces, en la página de pago ellos automáticamente no le muestran los sistemas de pago que tienen para Sudamérica, le muestran los tarjetas, software, GiroPay, los cuatro sistemas de pago que tienen para Alemania. Si al momento viene un pago de una tarjeta de Brasil es cuando le muestran los cuatro o cinco sistemas de pago. Con esto lo que se consigue son tasas de abandono muy muy bajas porque la persona ve el sistema de pago que acostumbra a pagar. De los sistemas de pago que hay en el mundo, los más importantes, los que si realmente vais a vender fuera como mínimo tendrías que tener son los que son más universales, aquellos que no son específicos de un país sino que acostumbran a estar en la gran mayoría de ellos. Obviamente tarjetas, Visa, Mastercard, las tarjetas y las tarjetas que dependen de ellas, pues la Visa Electron, Mastercard, la Maestro, todo este tipo de tarjetas es importante, American Express o a través de, incluyendo los FK3D que es la solución de pago seguro, Diners y JCB para el mercado japonés. Este tipo de tarjetas son las habituales que más o menos en todos los países tienen. Después, hay toda una serie de soluciones, la UATP que es una tarjeta para el sector de viajes, UnionPay para la tarjeta emitida en la China pero que tiene mucha actividad por el mundo, UnionPay, UnionBank, por ejemplo, está intentando meterse en Europa, es una de esas tarjetas que cada vez iremos viendo que va competiendo más sobre todo con Visa que es el gran emisor de tarjetas. Y después, soluciones como Bank Transfer International y Cash Ticket, Click & Buy, estas soluciones son wallets de aquí a Europa, Click & Buy, Neteller, Paypal, obviamente, PaySafe Card, Kiwi, Skrill, que antes se llamaba Money Booker, son este tipo de soluciones que no solo están centradas en un país sino en otros varios. Ucash y Western Union para todo lo que es el continente americano y algo de Europa. Esos son los mínimos. Después dices, no, es que yo voy a la India, pues mira los sistemas de pago locales de allí y esos como mínimo tendrías que ir incorporando. No son tan baratos como las tarjetas, también es cierto, ¿vale? Si el coste medio de tarjeta, ahora hablaremos de tasas de intercambio, está entre el 1, entre el 0 y poco al 1 y algo, ¿vale? Estos sistemas habitualmente están en el 2, 2 y medio, son bastante más caros porque, bueno, son otro tipo de soluciones que te garantizan que no haya revoluciones, son soluciones la mayoría de compra de compra recién 100% asegurada. A pesar de que hay tantos sistemas, ya que es el primer sistema de pago y es el que es más complejo y el que está más regulado y el más habitual, hablaré del pago con tarjetas. También porque tarjetas es el sistema de pago que está detrás de otros sistemas de pago, por ejemplo, Paypal. En Paypal puedes pagar o asociando a tu cuenta de usuario Paypal un número de tarjeta o asociando una cuenta financiera. No es el porcentaje pero la gran mayoría de largo de las transacciones se asocian a tarjeta, con lo cual, aunque utilicéis Paypal, detrás hay un banco, hay una tarjeta Visa y una tarjeta Mastercard. Por eso, el tema de tarjetas también es importante porque está detrás de bastante de los sistemas de pagos que se utilizan. En tarjetas, ¿cuáles son los partícipes en un proceso de pago con tarjetas? Bueno, obviamente el comercio y el comprador. Aquí esto es lo habitual. Detrás del comercio siempre hay lo que llamamos un banco adquiriente. Banco adquiriente es el banco que le ha dado el TPU virtual al comercio. Y lo que os comentaba, no tanto aquí en España, a pesar de que aquí en España algunos de los IPSP ya se están introduciendo, sino, sobre todo en el resto del mundo, lo habitual es que entre el banco y el comercio, incluso con esta línea separada, o sea, totalmente borrada, es decir, el comercio no sabe qué banco está procesando, nos encontramos con estos intermediarios, son IPSP, Internet Provider Service Payment, también les llaman MSP, Merchant Service Providers, Gateways, en diferentes siglas. Pero bueno, ¿cuáles están aquí en España más activos? ADIEN, que son holandeses, OGON, que son belgas, WallPay, que era el antiguo Vivid, que eran ingleses, perdón, eran holandeses y ahora los han comprado el Royal Bank of Scotland, tenemos CyberSource, ¿vale? SafeChars, que son israelíes, PayExpert, españoles, bueno, hay un Pay no Pay, hay TefPay, hay tres o cuatro, ¿vale? que están intentando arrancar en todo el tema de IPSP, aunque los grandes, grandes, y TelePay también, los grandes, grandes son los internacionales, por ejemplo, NADIEN, pues procesa de Vodafone, procesa de varias compañías aéreas, OGON lo mismo, o sea, Skype, por ejemplo, procesa con GoldPay, bueno, grandes operadores, como necesitan vender por todo el mundo, es habitual que se liguen a uno de estos intermediarios. Nosotros, sí, perdona, dime. A ver, lo habito, o sea, la buena recomendación es el comercio, si puede, nunca acceda al número de tarjeta, porque si se queda el número de tarjeta, ya es cuando entra en problemas, porque hay una, hay, hay que certificarle con un protocolo que se llama PCI, ¿vale? Que es un auténtico tostón para los informáticos y tal, porque hay que certificarse allí para asegurar de que los servidores, la política de empleados, los cortafuegos, no sé qué, son seguros y nadie puede acceder a esos datos de tarjeta. Bajo esa premisa, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Si el TPV lo da una entidad financiera, la página de pago, ya os daréis cuenta, pues aparece ahí el logo de Banco Sabadell, Banco Santander, la caja pensiones, ¿vale? Es la entidad financiera que captura el número de tarjeta de esa página de pago, eso es lo más habitual. Cuando es un IPSP, estas empresas están obligadas a ser de PCI, o sea, certificados PCI, pero de nivel 1, que quiere decir que anualmente les viene una empresa, pagan 20 y pico mil euros y les hacen una auditoría in situ, están ahí 3 o 4 días y tienen que hacer todo este reporte, o sea, están tan securizados como los bancos. Entonces, cuando se trabaja en un IPSP, uno de los valores añadidos que dan es que la página de pago es la propia del IPSP y el comercio así no puede acceder al número de tarjeta. Que si quiere acceder al comercio se le puede dar, pero mejor que no, porque ¿para qué quiere el número de tarjeta? Para hacer reglas antrifaude o el comercio, o sea, o el banco o el IPSP ya aplicamos reglas sobre la tarjeta. Que lo quiere porque quiere hacer una suscripción, que decir, oye, me das la tarjeta una vez y cada vez que lanzas el pago, ¿vale? Contra esa tarjeta no quiero pedírsela de nuevo al cliente. El IPSP ya ofrece un servicio que se llama tokenización que te permite que cuando captura una vez la tarjeta, después, como comercio, tú le tienes que decir, oye, de la operación 1, 2, 3 que me hiciste, ¿vale? de hacer tal día, ahora quiere un pago de 10. Ahora, de la 1, 2, 3, de 2, ¿vale? Y así, el número de tarjeta no tienes que ir pidiéndoselo cada vez al cliente. Esto lo hacen IPSPs y también algunas entidades financieras tenemos una solución de tokenización para hacer los pagos express, los pagos tipo E-June, los Apple Store y todo esto que no te piden cada vez la tarjeta. Pero en principio, una de las ventajas que hacen los IPSPs es que la tarjeta la capturan ellos. Para que comercios, no... O sea, no a todo un comercio le gusta que por ahí medio salga un IPSP, de una entidad financiera lo que hacemos todos es personalizar, ¿vale? Si el comercio lo pide y tal, la página de pago se puede personalizar con el look and feel del comercio y así el cliente no se piensa que está saliendo de allí, que está pagando a otro sitio y en algún caso eso da usabilidad. En algún caso no. Es decir, si es el corte inglés que la página de pago no aparezca, en todo el proceso de pago no aparezca ningún banco ni nadie que ponga un sello diciendo soy una entidad financiera que estoy detrás de este pago, pues a la gente no le importa. ¿Por qué? Porque el corte inglés te da confianza, ya lo conoces. Pero si es calzados pepita, que a lo mejor no te conoces, dices, ostras, no me fío mucho. Si encima la página de pago donde pones tu número de tarjeta solo lo ves, calzados pepita con un logo cutre por ahí medio, dices, ostras, pues a lo mejor abandono la compra. Entonces, en según qué casos es bueno que aparezca por allí pues una entidad financiera o un IPSP reconocido para que dé confianza a esa página de pago. Va dependiendo. No lo he dicho antes, por favor, cualquier pregunta prefiero que, más que guardarlas incluso para el final que me vayáis haciendo y así también no suelto todo el rollo de golpe que, bueno, a estas horas ya es pesado. A ver, cuando alguien vende al extranjero, cuando alguien vende por internet hay como 10 o 12 cosas a tener en cuenta. Pero cuando vende al extranjero sobre todo hay que tener en cuenta estas 4 o 5 que son las que mencionaré ahora. Sobre todo, es una regla general de internet, donde vayas a vender lo que tienes que hacer es que el cliente se sienta cómodo comprando en tu web. ¿Qué quiere decir eso? Que si el cliente es inglés no le vendas en euros porque ya le estás complicando la vida y tiene que empezar a hacer cálculos. Véndela en libras. Si es japonés no es que le tienes que vender en yenes. Es que o le vendes en yenes y le hablas en japonés o no te compra. Tengo muchos clientes que han querido vender al mercado japonés y es que son muy especiales en esto y no vale ni que las webs estén en inglés ni que le envíes en dólar o le envías en tal o si no los ratios de conversión se te van a la porra. El mercado japonés es bastante, es muy suyo en esto. Y así un poco en general. Entonces, cuando vendemos al extranjero muy importante es que si tenéis realmente una estrategia para salir en ciertos países el producto que tenéis lo convertáis, o sea, dispongáis de varias webs en varios idiomas y los productos en varias monedas diferentes. Y el cliente así os compra. Si tiene que hacer cálculos mal vamos. Esta es la opción que en las plataformas de pago se llama operativa multidivisa. Que es que en función del tipo de cliente le ofrecéis un sistema de pago u otra. Perdón, una moneda u otra. Hay otra cosa que se llama el DCC, el Dynamic Currency Conversion. Esto tiene mucho sentido en negocio presencial y en internet en según qué casos. El DCC en presencial para que lo veréis más claro. Yo soy una tienda que estoy aquí en Alicante, zona de turismo que me vienen muchos extranjeros. Entonces, el producto que yo vendo vengo un lápiz que vale 5 euros. Cuando el cliente va a pagar con su tarjeta el TPV detecta que esa tarjeta no es española y que es de un país que tiene otra divisa. Entonces, lo que hace es esa operación que yo tecleo que quiero pagar 5 euros le aparece en la pantallita del TPV y le dice ¿qué quieres hacer? O me pagas 5 euros o me pagas 3 libras esterlinas. Y el usuario dice ¡Ostras! Pues escojo pagar 3 libras esterlinas. Esta opción es buena para el usuario porque lo que hace es que paga en su... O sea, él ya no ve el lápiz como 5 euros y que ha calculado que esos son 3, no sé qué. Ella ve el importe directamente en su moneda inicial. Eso en presencial tiene mucho sentido porque no vas a poner un lápiz tanto en euros tanto en libras tanto en rublos tanto en no sé qué. En internet la mejor recomendación es ir a multidivisa poner la divisa que tenéis. La divisa del país donde vais cuál es vuestro público objetivo donde habéis comprado para hacer publicidad en Google AdWords cual sea realmente vuestro público. Pero también es buena una combinación decir mira yo voy a vender en libras esterlinas en dólares y en yenes porque son mis tres mercados pero utilizo el DCC por si me viene un señor de Brasil que me vendrán pocos pero si me viene un brasileño él verá la operación en euros pero cuando clique allí yo entonces le muestro qué quieres comprarme o euros o tantas reales brasileños. ¿Vale? Y entonces la persona el cliente escoge. Es más si queréis hasta en la conversión esta podemos aplicar un sobrecoste ¿vale? Porque el cliente total el precio este que ve es el que realmente va a comprar y ese sobrecoste hasta se puede repercutir se puede abonar al comercio. DCC va bien para complementar multidivisa es una opción sobre todo para comercios que dices que tienen una expansión muy muy internacional. Otra cosa importante para vender en el extranjero Internet te permite que un comercio de aquí pueda vender a todo el mundo. En presencial no. En presencial un comercio de aquí solo puede vender a clientes de todo el mundo pero si este comercio quiere vender a un mercado francés ¿vale? Y coge y abre una filial en Francia allí tiene que abrir una empresa francesa y el comercio tiene que ser un comercio vinculado a un banco francés. ¿Por qué se hace esto? Es por un tema de lo que se llama tasas de intercambios lo que quieren los sistemas de tarjetas es que un comercio francés ¿vale? Aparezca claramente que esa operación se realiza en Francia no me sirve que ese comercio por el hecho de estar adquirido por un banco español se codifique como operación española ¿por qué? No sé si conocéis el tema de tasas de intercambios que es lo que los bancos nos pagamos ¿vale? Cuando un comercio tenemos un comercio que viene un comprador con una tarjeta ¿vale? El banco adquiriente el banco de ese comercio ¿vale? Le cobra al comercio una comisión imaginemos del 1% pero tiene que pagar al banco que ha emitido esa tarjeta un porcentaje un 0,8 por ejemplo y 0,2 es el margen que se quede al banco adquiriente esto es el tema de las tasas de intercambio están muy reguladas el tribunal de la competencia se ha puesto mucho está muy mirado ¿vale? allí están publicadas cuáles son las tasas de intercambio entre los bancos ¿vale? y los bancos cuando viene un comercio yo si tengo que pagarle al otro un 0,8 al comercio como mínimo le cobraré un 0,81 no un 0,70 y algo porque entonces pierdo dinero por cada operación pues eso es un poco cómo se basa todo el sistema de pagos entonces para que esto funcione es muy importante que cada comercio esté en su país porque las tasas de intercambio entre países son diferentes que si son tasas de intercambio locales con lo cual lo que no quiere un banco francés que ha emitido una tarjeta de Francia que un cliente suyo vaya a un comercio presencial allí en Francia y porque resulta que hay un banco español que lo está adquiriendo esa tarjeta la tasa de intercambio que recibe el banco francés es inferior por eso se ha montado un sistema de que un comercio español solo puede trabajar con un banco español un comercio francés con un banco francés eso es un problema para las multinacionales sobre todo de venta por internet que dicen ostras por ejemplo Viajes de Dreams es Viajes de Dreams España Viajes de Dreams Italia y Viajes de Dreams UK tiene tres filiales diferentes en tres sitios por sus temas fiscales por sus temas porque tienen gente en cada uno de los sitios por lo que sea tiene tres sedes claro Viajes de Dreams lo normal es que hubiera ido a España a trabajar con un banco a Italia a trabajar con el otro y a Inglaterra a trabajar con el otro una opción para que todo esto se simplifique es lo que se llama la licencia cross border esta licencia que algunos pocos bancos tenemos lo que te permite es que podamos trabajar con cualquier comercio ubicado en cualquier sitio de toda Europa con lo cual si sois una multinacional y tenéis sedes en diferentes sitios y por temas fiscales queréis que cada sede venda lo de su país una opción es encontrar un banco que tenga esta licencia cross border porque os permitirá que con solo una conexión informática con ese banco podáis dar servicio a todas vuestras sedes y esto sobre todo en multinacionales es bastante buscado las licencias son para Visa y Mastercard y como las regiones de Visa y Mastercard no coinciden con las políticas no es Europa política sino que tienen otro tipo de definición de las regiones por eso los países son un poco diferentes están básicamente todos los importantes pero hay alguno que en Mastercard está y en Visa no tasas de intercambio si vais a vender al extranjero tenéis que saber que las tasas de intercambio españolas están ¿vale? 0 y algo 0,08 0,70 y pico más o menos están por aquí las europeas más o menos se mueven esos valores es decir comercio español tarjeta europea ¿vale? cuando viene un francés a comprar por una web de un español la tasa de intercambio que nos tenemos los bancos están más o menos por estos valores el problema está que las tasas de intercambio en el momento que te sales de Europa se duplican con lo cual ¿vale? en la estrategia que tengáis de vender afuera tenéis que tener en cuenta que vuestra entidad financiera si realmente vais a vender mucho de fuera de Europa ¿vale? la comisión que os aplique por narices será más o menos el doble de lo que estás haciendo para aquí España o para Europa ¿vale? y si no lo hace es porque facturáis poco porque el día que facturáis mucho lo que no puede un banco es mantener un comercio que esté por una tasa de intercambio que esté a un valor tan alto cobrarle menos ¿vale? entonces es un valor a tener en cuenta si además ponéis sistemas de pagos alternativos que habitualmente están sobre el 2% ¿vale? pues separe que el coste del proceso de pago cuando se vende fuera de Europa está situado por ahí y por último el fraude cuando se vende o sea el fraude es siempre digo que un comercio todos los comercios tienen que tener fraude todos y un comercio que no tiene fraude es un comercio que no vende porque un comercio que vende mucho es boloso para que la gente compre fraudulentamente es así y más en el sur de los que somos mediterráneos ¿vale? somos países que el tema del fraude y más por internet no está tan mal visto eso de que te descargues películas esto de que de que tal pues bueno pues hasta es chulo ¿vale? entonces obviamente estamos hablando de un delito ¿vale? comprar fraudulentamente por internet pero digamos que en las ventas que hagamos sobre todo para según que países tenemos que ir muy en cuenta porque es habitual que con esas tarjetas se puedan utilizar fraudulentamente y hacer fraude ¿por qué se magnifica cuando se vende al extranjero? porque lo habitual es que si yo soy un chorizo que quiero comprar por internet aunque esté aquí en España si soy un poco listo nunca utilizaré una tarjeta española utilizaré una tarjeta del extranjero ¿por qué? porque si es una española el legítimo titular de esa tarjeta puede ir a la guardia civil o puede ir a los Mossos o puede ir a a la policía o puede ir a donde sea hacer una denuncia y cada uno de estos organismos policiales tiene su unidad de delitos cibernéticos ¿vale? ¿qué hacen? como es un tema candente te cogen te buscan te buscan por la IP y tal y saben que te pueden venir a localizar con lo cual para evitar que te venga la policía lo que utiliza es una tarjeta de fuera tú sabes que nunca la policía montada de Canadá vendrá para acá porque resulta que un canadiense alguien ha utilizado su tarjeta fraudulente y ha hecho una denuncia entonces cuando hay fraude y fraude con lucro lo que se utiliza es básicamente tarjeta de fuera si sois un comercio que solo tenéis la web en español y vais a vender a España y tal las entidades financieras lo que hacemos es acotamos para que la operatoria con tarjeta extranjera tenga muchas restricciones ¿vale? no la bloqueamos pero se pone una serie de restricciones para que el fraude te baje bastante y en cambio la española pues nos relajamos más porque sabemos que el fraude con tarjeta española no es tanto el problema es que si la vuestra web la tenéis en idiomas porque vais a vender al extranjero y tal entonces hay que ser muy agresivo porque lo que no vamos a poner es ser restrictivos con la venta internacional pues entonces al día siguiente pues vendríais al banco y dirías ostras que tengo un 40% de abandonos ¿qué me pasa? ¿vale? entonces el fraude se convierte en algo importante eso tiene una buena noticia y es que el fraude se puede controlar hasta un margen que es el margen del fraude amigo me explico hay varios tipos de fraude el fraude amigo y el fraude de lucro el fraude de lucro es aquellos que son mafias ¿vale? que se que se aprovechan de las ventas por internet ¿vale? yo ahora mismo me voy por internet y por 10 dólares tengo una tarjeta que ha sido robada o copiada la numeración en otro país ¿vale? me cuesta unos 10 dólares tengo una tarjeta que ha sido copiada fraudulentamente y me la dan a mí hago una inversión de mil dólares y tengo pues 100 tarjetas que puedo utilizar fraudulentamente se cuestan un dólar aquellas que ya hacen más tiempo ¿vale? las que la han cogido hace más tiempo esas son pas baratas pero unas calentitas que le llaman pagando puedes conseguir una lista me siento al ordenador y venga me lío a comprar compro aquí compro allá no sé cuánto eso es el fraude de lucro es el fraude más profesional el fraude de lucro tiene aquí en España una vertiente que es el fraude familiar que es nos encontramos bastante que es el fraude bueno crea buen rollo porque es una familia que lo que hace es que el experto empieza a comprar y entonces coge a la abuela y en dos o tres calles de una misma zona coge a la abuela y la pone en un portal pone a la tía en otra pone al primo en otra pone al no sé qué tal los va colocando el día que todas las ventas dice yo son ventas que quiero para mañana pues va colocando en dos o tres portales de toda una barriada a toda su familia y entonces ¿qué hace? pues cuando vienen los mensajeros están en la puerta pues la abuela dice hombre ya por fin no sé qué tal tranquilo déjamelo ya te firmo yo no lo subo arriba que un cuarto el mensajero encantado de no subir cuatro plantas le da el producto la abuela firma el primo por allí no sé cuánto y al final del día los recoge todos y ha hecho pues no sé a lo mejor siete o ocho diez mil euros de fraude la familia pues ese día contenta y feliz y se van todos a la casa pues con tal y al día siguiente van al mercadillo o van a donde sea y revenden de sus productos y han hecho la jornada o sea el fraude existe ¿vale? y el fraude familiar de buen rollo también existe y más aquí en España ya hay unos cuantos barrios que ya conocemos que son zonas que dicen hostia que raro que siempre tengas en esa zona siempre haya el fraude y bueno pues eso potenciamos la cultura familiar el fraude lucro se puede evitar se puede minimizar y dejar a cero ¿vale? porque es fácilmente controlable porque son repeticiones que se hacen hay una serie de parámetros de actuaciones que se pueden controlar si son muy muy listos lo ponen muy difícil ¿vale? porque pones controles sobre IP te empiezan a crear programas que enrutan las IPs pones controles sobre países te cambian los países de las tarjetas o sea es un toma y daca ¿vale? pero al final se cansan porque dicen hostia estoy harto de que este comercio cada día que intento entrar allí pues me da muchos problemas y al final se van a otro ¿vale? nunca paran pero cambian de uno a otro hay otro fraude que es el fraude amigo es aquel que yo soy un titular de la tarjeta ¿vale? nunca he hecho fraude he comprado 50 veces en esta web y compro por ejemplo un viaje ¿vale? para de aquí dos semanas y el día cuando me faltan cuatro días para el viaje para que me vaya toda la familia pues mi hijo se me pone enfermo y voy a mi compañía oye por favor anúlame el vuelo la compañía dice no hostia lo siento soy un low cost no puedo volverlo la política dice que 15 días de antelación máximo y si no te tengo que cobrar el 90% y tal ¿ah sí? ¿yo no puedo volverlo? dice vale pues cojo me voy al banco y digo esto no lo he hecho y el banco coge esa operación y dice va firmame aquí conforme no lo has hecho y esa operación viene de vuelta ese fraude es el fraude amigo además es un fraude que quien lo hace se siente en todo el derecho de devolverlo mismos por viajes mismos cuando compro un producto que dices ostras esto es fantástico y cuando lo recibo vaya birria quiero devolverlo pues no pues que no pues voy al banco y lo devuelvo ese fraude amigo no se puede evitar porque es algo muy ocasional lo hace la buena gente ¿vale? y ese hay que asumirlo habitualmente está en 0,1 0,2% depende del comercio y ese es imparable no pasa nada o sea hay que asumir que fraude vais a tener porque es lo que decía comercio que triunfa en internet tiene que soportar fraude va ligado con con hacer muchas ventas ¿cómo se puede gestionar el fraude? sobre todo para el fraude del lucro que es el que hace mucho daño el otro mala suerte además si tenéis una buena política de atención al cliente y tal se puede minimizar también bastante ¿vale? oye pues no seáis tan inflexibles a la hora de de que el cliente pueda devolver el producto y tal dime ¿el fraude no es responsabilidad del banco? ¿el fraude no es responsabilidad de? ¿el banco? ¿el banco? no no ¿el banco nos hace? ¿para que pillaba su cuenta y ataques el control de su tarjeta? no el banco la única función que hace el banco es que quien quiera pagar pone la tarjeta y le pregunta a otro banco oye este señor tiene saldo y tira para atrás y entonces procesamos la operación le decimos oye esa operación tiene saldo te autorizo esta operación y al día siguiente te abono el dinero es una función de simplemente de canal de pago la responsabilidad de chequear que el cliente es bueno de chequear que cuando el producto si te lo compra el señor Pepito tal y tú entregas el producto se lo entregas al señor Pepito tal todas estas cosas siempre responsabilidad del comercio cuando tú vas a firmar un contrato no solo con nosotros sino con cualquiera de los sistemas de pago que aparecen por allí algunos marquetianamente dicen no es una solución segura tú mira el contrato en todos los casos pone que si hay fraude quien se lo come es el comercio ¿eso qué implica? no, no bueno eso te das cuenta enseguida la primera que te viene ya te das cuenta de que no tampoco tiene su lógica es decir los sistemas de tarjeta por ejemplo son emisores de tarjeta y emisores y adquirientes de TPV y de cajeros también entonces lo que quiere un sistema de tarjeta un Visa o Mastercard es que sobre todo un usuario de tarjeta no se sienta desprotegido confíe en ese sistema es la principal regla de cualquier sistema de pago con lo cual todas las reglas que están hechas están hechas de manera que quien tiene que demostrar o sea la el como se llama lo de inocencia quien tiene la presunción de inocencia siempre es el comprador el titular de la tarjeta quien tiene que demostrar que este producto lo ha entregado tal persona que resulta que esa persona es fraudulenta tal siempre tiene que demostrar el comercio y tiene su lógica también porque es que si no los comercios simplemente se se limitarían a hacer ventas vento, venta no controlo nada yo lo que me pidan yo vendo tal no controlo nada porque total después quien se lo come es el titular legítimo o ilegítimo entonces tiene su lógica que sea el comercio el que sea responsable del fraude pero es así en todos los sistemas de pago ¿qué posibilidad tienes en una dinámica digital y en un informe digital de chequear la titularía de la tarjeta por parte de quien está tecleando? ahora ahora tienes 15 presentes 15 pantallazos o sea sí que lo hay es lo que decía el fraude se puede controlar lo que pasa que el fraude hay que tomarlo en serio entonces entiendo que estas herramientas no están tanto en manos del comercio como en manos de la entidad financiera pero no la entidad hay varios tipos o sea sobre todo quien tiene como quien le duele es a él quien tiene que ponerse mucho las pilas es el comercio es así la entidad financiera también porque la entidad financiera lo que queremos es que nuestros clientes estén contentos y que facturen mucho con lo cual si ponemos muchas restricciones y tal pues mal vamos porque interesa que haya alegría de tráfico y tal es nuestro negocio vale entonces hay herramientas para controlar el fraude hay unas que son muy muy restrictivas y otras que son mucho más flexibles lo que tienes que hacer es balancear qué restrictivo puedo si eres muy restrictivo pierdes ventas y si eres muy flexible tienes fraude entonces hay que balancearlo y el fraude se puede controlarlo lo que pasa es que el fraude para controlarlo hay que dedicarlo hay que estar encima de ellos y tienes que tener al menos una persona que sea tu gestor del fraude como mínimo uno vale y que analice y analice ataques y analice patrones de fraude y vaya ayudando a complementar todas las reglas antifraude de tu comercio pero hay que tomárselo muy en serio porque hay muchos comercios que que bueno han tenido no que cerrar pero que no se lo han tomado así el fraude no no ya está esto tal cual y después han dado cuenta de que todo lo que ganaban por un sitio lo perdían al cabo de 15 o 20 días cuando venía la devolución y se puede controlar ahora sin caso pasó una toda una serie de reglas para ir controlando uy todo el tema del fraude lo que decía quien puede gestionar el fraude o bien el comercio vale o bien el banco los bancos también tenemos controles y reglas de fraude unos más y otros menos y también estos IPSP esos intermediarios son especialistas también en gestión del fraude y tienen muchas reglas para controlarlo hay una cosa que también hace daño a algunos comercios que venden por internet que son el tema de los afiliados José Luis antes lo comentaba una de las maneras de conseguir tráfico es a través de campañas SEO y tal y también de programas de afiliados tú compras tráfico que te envíen a tu web de programas hay buenos y hay malos vale hay unos que obtienen los leads o tienen el tráfico hacia tu web de otras webs pues buenas por ejemplo un rastreato comparadores estos de tribagos y tal pues bueno pues ahí la gente va porque sabe que hay que comprar un viaje y viene de allí pero hay otros que lo que hacen es que te montan unas webs de campañas raras de crecepelos no sé qué clica aquí que el bingo tal no sé cuánto y todo esto y esto lo que hace es que cuando clicas aquí boom te lo pasa para ti ese tráfico es malo y si de estos encima muchos de ellos salen de contenido de adulto de no sé qué no sé cuánto es muy malo porque es a ver es un sector que hay más más fraude con lo cual hay programas de afiliados de estos que te envían mucho tráfico tú pagas por ese tráfico y al cabo de 15-20 días te das cuenta que la mayoría de las operaciones han sido fraude que tú has pagado un pastón al afiliado este porque pagabas por click y que te has perdido un pastón de dinero por trabajar con un afiliado que no era de fiar que comentaba ¿quién puede gestionar el fraude? sobre todo el comercio él es el máximo responsable sé que suena duro pero es que es la realidad y si no cualquier entidad hasta Paypal hasta CSA cuando te vayan cargando las operaciones retrocedidas ya te das cuenta pues sí yo soy el responsable porque soy yo el que me duele el banco o una tercera empresa especializada no todos los comercios son sensibles al fraude ¿vale? por ejemplo un comercio que hace descargas digitales me dicen oye yo pongo ahí una yo que sé una película pongo una foto pongo un software y con 400 descargas ya lo amortizo si del resto la mitad es fraude a mí me da igual yo ya tengo amortizado el producto que me compren y cuanto más mejor si es fraude pues mala suerte hay otros por ejemplo compañías aéreas en la teoría del 70% me decía una compañía aérea en CEMI a todos los aviones nos cuesta un avión el avión tenemos que poner tanto de gasolina tenemos que contratar el servicio de pilotos azafatas lo que sea tenemos que hacer tanto de publicidad y el avión esté lleno o esté vacío volará igual y a mí el coste es un coste fijo me cuesta lo mismo habitualmente los aviones se me llenan un 70% menos unas horas de la mañana y tal que el otro 30 sean personas que me hayan comprado fraudulentamente a mí me da igual puedo asumir hasta un 30% de fraude ¿por qué? porque el avión va a volar igual yo el coste lo tengo entonces oye venga me he hincho a vender a todo el mundo sin controles ONGs que dicen ostras una donación aquí no tiene que haber fraude pues hay muchísimo fraude ¿por qué? porque los chorizos utilizan las ONGs para verificar si una tarjeta está caliente o no es decir yo tengo una tarjeta que me ha llegado y lo primero que quiero saber es si esta tarjeta está bloqueada o no ¿qué hago? me voy a a Worldwide no sé qué y hago una donación de un euro hostia funciona venga me voy a Bybe me voy a Privalia me voy a la Corte Inglés y hago fraude ¿qué pasa? que los bancos que adquirimos estas ONGs nos damos cuenta que hay la tira de operaciones fraudulentas porque el legítimo titular después también te devuelve esa operación entonces esos sectores que el fraude dice ostras a mí no me importa sí que tiene que importar porque primero hay un tema de reputacional y económico pero es que después los sistemas de tarjeta que protegen el propio sistema imponen penalizaciones a comercios que tienen elevado el número de charbacks o de retrocesos o de operaciones declaradas fraude si un comercio hace mucho fraude el sistema dice o este comercio lo está haciendo muy mal o es el propio comercio que se está lucrando y pone multas por exceso de este tipo de fraude también por contenidos ¿vale? ojo hay productos que los sistemas de tarjeta no permiten que se venda este tipo de productos porque son ilegales en España porque son ilegales considerados ilegales por las propias marcas porque algunas son americanas y lo que aquí en España es legal en Estados Unidos no es legal ¿vale? entonces esto hay que tener en cuenta ¿cómo se controla el fraude? hay tres entornos en online en el momento de realizar el pago justamente después de realizar el pago hay un pequeño momento en que puedes controlarlo y después en offline cuando tu entidad financiera te envíe información de todos los charbacks de todos los retrocesos de todo el fraude cuando recibes eso es un momento también para controlar muy bien el fraude de tu web en online ¿vale? iré bastante rápido es bastante tocho esto es bastante técnico ¿vale? y entiendo que el responsable de vuestra comercio cuando vayáis allí esto sí que le interesará pero bueno lo pasaré un poco por encima quizás no es el momento ¿cómo se controla el fraude en online? sobre todo listas blancas aquellos clientes buenos que os hayan comprado varias veces que sean en un B2B aquellos que tengáis registrados en un B2C aquellos que yo que sé que os han comprado varias veces sin problemas que los tienes bien controlados de que estos son clientes de VIP estos ninguna regla que compren cuanto más mejor ¿vale? entonces hay que mantener una lista blanca de todos estos clientes de todos estos perfiles que para vosotros los consideráis súper buenos y estos que se pasen todas las reglas que podáis poner ¿vale? ¿qué se puede poner en la lista blanca? bueno pues el número de registro del cliente o números de tarjeta si no tenéis la licencia esta para capturar números de tarjeta podéis hacer que vuestro banco os dé la tarjeta enmascarada ¿vale? con algunos arteliscos por medio o bien podéis hacer que vuestro IPSP la tokenice o sea que dé otro número que no es la tarjeta que podéis almacenar que para vosotros es el mismo valor pero que no es la tarjeta financiera igual que hay listas blancas hay listas negras aquí hay que poner todo lo malo ¿vale? todo cliente que os haya hecho algo malo hay que ponerlo en una lista negra y no solo hay que poner al cliente hay que poner todo lo vinculado con ese cliente es decir ¿qué cosas podríamos poner en listas negras? pues si tenéis un cliente que os haya venido una operación vuestro banco os haya dicho oye esta operación es fraude clientes que haya venido un retroceso de un titular diciendo oye yo no he hecho esta operación alguien ha cogido mi tarjeta pues esa operación hay que ponerla en lista negra cuando el banco envía el banco adquiriente vuestro envía la operación al otro banco el otro banco puede devolverle diciendo oye esta tarjeta está robada si esa operación os informa a vuestro banco de que es una operación de una tarjeta robada poned inmediatamente esa tarjeta todo esto en lista negra o bien si tenéis una serie de parámetros de control del fraude una serie de reglas de comportamiento veis que hay un cliente que os viene y tiene y supera alguna de estas reglas y consideráis que es un cliente que os quiere hacer fraude también lo pongáis en lista negra ¿qué se trata de poner en lista negra? se trata de que tengáis una base de datos con toda la información de los clientes y cuando digo toda es toda ¿por qué? porque hay que poner los datos de registro del usuario el nombre el teléfono la dirección el email porque que no sea que por ejemplo en esta dirección que una vez os han dicho que es fraude si habéis entregado un sitio que una vez es fraude si después resulta que otra persona con otra tarjeta compra y quiere hacer el envío en esa misma dirección oye esa operación hay que rechazarla porque esa dirección es quien recibe eso o es una yaya de estas que está esperando en el portal o es la persona que después te hace una devolución o sea hay que poner todos los datos del registro todos los datos de quién recibe el producto no es sólo quien compra por ejemplo en un vuelo no importa sólo quién compra sino quién va a viajar en fraude por ejemplo sobre todo de vuelos es muy típico que haya una persona sobre todo lo que llamamos los vuelos étnicos todos aquellos que son de inmigración y tal hay una persona que coge se sienta al ordenador y empieza a hacer comprar vuelos para aquí tres días a una lista de 50 o 60 personas y con esa lista después se va a esas personas y dices oye tú quieres volar para volver a tu país o cualquier cosa de estas vale mira yo tengo este vuelo que te lo puedo vender por 100 euros vale entonces no importa tanto que pongáis quién os compra sino el receptor del producto vale porque es muy habitual de que el quien recibe el producto sea el que reciba más de una vez esa operación fraudulenta números de tarjeta sólo comercios que tengan el PCI vale las direcciones IP vale las IP pueden ser dinámicas es el acceso a internet pero la probabilidad de que en un corto periodo de tiempo dos IPs coincidan que una misma persona que os ha comprado o sea dos personas diferentes la buena y la mala y tengan la misma IP la probabilidad es 0,0 oye poner la IP en lista negra y si el bueno da esa casualidad pues mala suerte vale pero os evitáis problemas y también hay algunas fórmulas de lo que llamamos empresas que hacen certificaciones del PC vale te hacen una firma con la dirección MAC con una serie de cosas de que PC que dispositivo que hardware está comprando entonces evitas que ese mismo hardware vale te vuelva a hacer una operación con una tarjeta diferente o cualquier cosa otro parámetro son los velocity checks que es decir lo otro era muy estático lo pongo en lista negra aquí lo que tienes que hacer son controles de velocidad es decir hay una serie de filtros basados en número de operaciones el importe vale que no se pueden superar en un periodo establecido por ejemplo si una tarjeta te compra más de tres veces en tu comercio es raro hombre quizás sí dime perdón 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 no no los bancos que emiten tarjetas no ponen límites para que una misma tarjeta pueda comprar muchas veces en un comercio quien tiene que poner los límites ¿eh? si tiene el importe bueno sí depende hay tarjetas normalmente las tarjetas tienen un límite vale que algunas de crédito pueden ser tres o cinco mil euros las de débito dependen mucho de lo que hay en la cuenta pero lo que hay que evitar es que si yo consigo una tarjeta fraudulenta lo que hago es cojo y hago una compra de trescientos euros hostia ha funcionado ¿qué es lo que hago? con esa misma tarjeta hago otra de trescientos ostras y voy haciendo operaciones consecutivas hasta que agoto todo el límite ¿qué hay que hacer? hombre ya que te hace daño que te haga daño una vez dos pero que no te haga tres o cuatro o cinco entonces poner un velocity check para que una misma tarjeta no pueda comprar más de no sé cuántas veces en un solo comercio lo mismo un mismo usuario un mismo receptor de producto cualquier cosa no supere más de no sé cuántas veces te realice compras desde te realice compras en tu página web que una dirección de envío que no le envíes cinco productos en un mismo día a una misma dirección de envío porque si no la yaya que está allí esperando ese día se forra todos los datos anteriores se pueden meter en los city checks hay otra cosa que es las reglas basadas en un screening del fraude es una combinatoria es decir hombre si yo tengo una tarjeta un señor que tiene una tarjeta emitida en la China que la IP es española y que se llama François no sé qué esto pinta mal un chino aquí en España que se llame François pues esto no ¿vale? ese cruce de reglas son las que te invitan y invitan a lo mejor sí que es bueno a lo mejor existe ese señor y esa operación a lo mejor no hay que denegarlo pero como mínimo es muy sospechoso entonces estos mismos cruces estas mismas reglas pues hay que ponerlo pues datos de usuario ¿vale? datos de un mismo usuario que utiliza o sea una misma dirección de entrega que utilizan diferentes tarjetas ¿vale? es raro que en una dirección de envío te vengan cinco personas diferentes con cinco tarjetas diferentes y la casualidad de que todas quieren el mismo sitio para enviar el producto pues esto es sospechoso bueno si una operación por ejemplo es muy habitual que un cliente haga una operación de 300 euros y viene rechazada por lo del límite de la tarjeta dices ah a continuación pruebo 250 se rechaza por el otro banco bueno pues pruebo 200 hasta esto se acepta esto es muy sospechoso ¿vale? cuando ves que un cliente le va comprando cada vez menos productos es sospechoso de fraude y así toda bueno geolocalización de la tarjeta de IP comparar donde está emitida la tarjeta reglas de datos de registro de usuario hay que mirar el teléfono si se corresponde con el código de ciudad son cosas básicas y otras son más complicadas pero hay que poder poner pedidos sospechosos quien paga mucho dinero para que el producto lo recibió en 24 horas o es un desesperado o es un chorizo y habitualmente acostumbra ser un chorizo nadie paga 50 euros más por recibir yo que sé unas cacerolas al día siguiente hombre si es otro producto que te va a la vida sí pero entonces todas estas cosas hay que evitar son indicadores del fraude también si el banco deniega la operación pues es un indicador muy bueno la validación de los tres dígitos de la tarjeta el CVV2 es una muy buena regla todos los bancos lo hacemos si validamos que esos tres dígitos solo los puede haber hecho el banco que ha emitido la tarjeta si miras detrás de la tarjeta hay tres dígitos impresos hay que obligar a los clientes que lo pongan a la hora de hacer el pago porque como mínimo sabemos que quien está pagando tiene físicamente la tarjeta la puede haber robado pero ya no es aquello de que una tarjeta que alguien ha generado se la ha inventado y tal tiene los tres dígitos y el tema de la compra segura me lo paso el tema de la compra segura es poner reglas para que el banco que ha emitido la tarjeta autentique a su cliente es un muy buen sistema de control de fraude pero yo somos una entidad un poco diferente al resto no es el único hay muchas entidades y muchos comercios que lo que tienen es compra segura yo vendo por internet y quiero que al cliente se le autentique y que le autentique su banco esto lo que hace es que en muchas operaciones hay mucho abandono de operaciones porque no todos los clientes se acuerdan del sistema de autenticación que le dieron hace dos años ¿vale? o sea lo tienen pero no se acuerdan porque hacen una compra ocasional una vez al año y dicen ostras pues tienen que buscarlo y entonces hace esto hace abandono de operaciones hay otros clientes que no que la compra segura les va muy bien si vendes una tele yo que sé televisores de plasma o lo que sea que vale un pastón un cliente me dice no no me da igual tener un 20 un 30% de abandono yo tele que venda tengo que asegurarme que lo recibe el cliente porque solo que me devuelvas una ya el margen se me va a la porra ¿vale? entonces este cliente compra segura además súper estricta bueno nosotros y nosotros en el Banco Sabel somos más de jugar con la compra segura es decir hay clientes de lista blanca que no hay que pedirle compra segura hay clientes que si eres una web que vendes a no sé qué países y te compran de otros esas operaciones bueno no las rechaces pero pon compra segura bueno ir jugando como un parámetro más de control del fraude y por último con todas estas reglas y todo esto lo que os pasará es que la mejor manera de tratarlo es hacer un scoring del fraude que se llama es decir a cada regla que se incumple ponerle un peso si ese peso o sea si es lo que decía entre el François este que es chino no sé qué es incumplimiento de una regla de estas le pongo un peso del 30 si resulta que la tarjeta es de unos países en concreto un peso del 20 si es más de 3 operaciones por tarjeta un peso del 40 ¿vale? entonces cuando viene una operación esa operación miráis todos los incumplimientos miráis el peso entonces dices mira si esa operación está autorizada si perdón si esa operación está entre 0 y 30 de peso de riesgo de Charback yo la autorizo pero si está de 80 para arriba la deniego porque es muy alta y si está entre 30 y 80 me la desvío ¿vale? para hacer una gestión manual y es lo que es una supervisión que puedes hacer haces el pago le autorizas la operación pero no entregues el producto hasta que alguien de tu equipo ¿vale? para ese rango medio de operaciones hace una supervisión del fraude manual los grandes operadores de internet funcionan mucho así hay personas que antes de entregar van a utilizar hasta que esa persona en el ordenón no dice acepto 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 esa operación no se hace el proceso de venta ¿vale? comercios pequeños no pero los grandes sí y ya está y estos son los ficheros que os enviamos los bancos pero esto a vuestros informáticos ya se lo explicaré muchas gracias disculpad el rollo final que es más técnico pero si queréis saber del fraude como mínimo esto es lo que hay ¿alguna pregunta? vale muchas gracias Jordi por tu interesante presentación gracias